18 minutos tenemos de este primer tiempo de Maturro para Agustín Santana Y Santana con el balón colocó para Rocky Balboa, atención pisa al área, le pegó al arco ¡Gol! 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 De Defensor Sporting, apareció Rocky Balboa Pelota larga de Santana, gran habilitación, la dejó picar un par de veces Le pegó un remate durísimo, potente para vencer las manos de Silva que no pudo hacer nada Arranca en ventaja Defensor Sporting, la había dejado pasar antes Elizari 18 minutos y medio, Defensor Sporting 1, Boston River 0, el 9, el gol Había tenido Defensor 1, la única en el partido en esta, Santana y un buen pase La habilitación sin tocarla de Elizari que desmarca y además genera un movimiento que le permite A Rocky Balboa tomar la pelota y después pegarle muy fuerte arriba Lo descolocó, un pequeño toque en el defensa de Boston River Balboa le dice a Defensor que está ganando el partido 1 a 0 ¡Golazo de Cololón! ¡Sort, 8 y 90! Gran gol de Rocky Balboa A Pérez con el eferico encontrando a Carvalho, Carvalho amaga, viene entregando la pelota para Gumán Rodríguez Rodríguez saliendo por el último sector ante la presencia de Duarte que trata de ir a presionar Entregando para Silva, al guardameta Silva ahora para Felipe Carvalho Carvalho domina, Carvalho entrega Iré para Silva, Torrejón, la tiene el 24, toca para Alberti, engancha Alberti, la va a perder, la perdió, la robó la bandeira Viene el eferico para Rocky Balboa, la obtiene la bandeira, atención, el pase para Duarte, ahí está ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Defensor Sporting! La robó la bandeira, el pase al medio, la atiró rápidamente Rocky Balboa y apareció Duarte en solitario Para mandarla a guardar, para inflar la red por segunda vez en la tarde, en 40 minutos del primer tiempo Defensor Sporting 2, Boston River 0, lo hizo el 7 Recién decíamos que Defensor lo estaba maniatando y participaron los 3 de arriba La bandeira primero para asistir a Balboa, Balboa que ve que pasa nuevamente el 27, el extremo que pasa para el otro Ya había tenido un par Anderson Duarte que en esta tenía todo el arco a disposición Estaba volviendo Silov que había ido al primer palo, el pibe que pone su primer gol en el campeonato con la camiseta de Defensor Sporting Le da la ventaja que es justa por lo hecho por los dos equipos, a lo largo de estos primeros 40 minutos de partido lo gana bien 2 a 0 Violeta ¡Golazo de Cololó! ¡Sport, 8 y 90! Y acá la roba la bandeira Silva avanza, a ver que hace Silva, revolega la pelota, balón que va al sector central La venía peinando Fernández, viene entregando el esférico para Agustín Rodríguez Al delantero del Sastre, va Rodríguez, pierde ante la marca de Santana Se queda el 17 con la pelota, buscando el largo a la bandeira, devolviendo Silva, Torrejón con el golpe de cabeza Le va quedando a Peña, Peña con Facundo Rodríguez Rodríguez lo manda a correr a Fernández ¡Va Fernández! ¡Bolazo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Boston, del Boston! ¡Gol de Boston River! Apareció Fernández Un latigazo bárbaro, cruzado de pierna zurda, brutal el tiro Aparece el descuento de Boston River En 12 minutos del segundo tiempo Lo hizo Martín Fernández Ahora Defensor Sporting le está ganando 2 a 1 a Boston River Los había sacudido seguramente Iturralde Porque salieron de otra forma los jugadores de Boston a jugar el segundo tiempo Y rápidamente Martín Fernández saca tremendo latigazo Pique y disparo de zurda El número 10 para vencer a Rossi Que tiró su mano derecha pero se dio cuenta que no iba a agarrar nada Porque la pelota iba tan rápido Que Martín Fernández la puso en el ángulo Golazo de Boston River Que se pone rápido en partido Lo sigue ganando Defensor Pero ahora 2 a 1 Golazo ¡Dicololó! Sport 8-90 Le reventó Notable el arquero Rossi para tapar abajo Va a venir el córner Ya va Alberti Le va a pegar punta izquierda Ahora está el Pajita Viega También va Rodrigo Viega Y en el centro ¡Gol! 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 ¡Dame su bien! ¡Gol! 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 De Boston River Apareció por arriba Apareció por la altura Agustín Rodríguez Lo había tenido el anterior El 38 Marca el empate del partido El centro que vino de la punta izquierda Después del tiro de esquina de Alberti En solitario entró Rodríguez El cabezazo enorme Para inflar la red del equipo del Sastre Empata el partido En 26 minutos del segundo tiempo Boston River 2 Defensor Sporting Lo hizo el 38 Notable Boston River que cambió claramente la imagen Que buen centro de Alberti Con mucha rosca potencia Para que Agustín Rodríguez Que ya había tenido un par Hace minutos Como para poder vencer a Rossi en esta Lo mató Con el remate para Poner el empate en el partido Boston River Que había perdido el primer tiempo Por dos goles de diferencia Y prácticamente que no había llegado Ya rápidamente en el segundo tiempo Lo empata Golazo de Cololón Sport 8.90 Robó Elisari Viene para De Los Santos Se rehace muy bien Alan Rodríguez Para quedarse con el balón Entregando para Silva Torrejón Va bien abajo Pero la pierde ante la marca de Santana Santana tocó para la bandera Viene Balboa Va Elisari Ahí está el argentino Va Elisari Tocaron para Camargo Retrocedió Camargo Encontrándole Férico Camargo La pide Duarte Va Anderson Duarte Ahí está Duarte Enganchó Se la llevó Vuelve a enganchar Siempre el 7 Va Duarte Con el balón Punta izquierda Ahí está Duarte Tocaron por bajo Para Camargo Viene el centro Pasó la pelota De lado a lado Acá lucha Se cae el arquero Silva Viene encontrando El balón Bernal Toca para Santana Le pegó al arco Golazo Gol 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 Gaby subió Gol Gol De Defensor Sporting Apareció Santana La pelota Que la fue a buscar Bernal Se había tropezado Silva Le costó llegar Tocó hacia atrás Y Santana Con un rebate brutal Potente Para inflar la red Pasa a ganar Otra vez Defensor Sporting 31 minutos Dos y medio Del segundo tiempo Defensor Sporting 3 Boston River 2 Partidazo Lo hizo el 17 Bombazo Del lateral derecho De Defensor Sporting Santana De afuera del área En el vértice derecho La paró La paró Se dio cuenta Que tenía el espacio Para poder rematar Y con pura potencia Pero también dirección La colgó del ángulo Se tiró el arquero Silva No llegaba nunca Esa pelota Golazo De Santana Para poner nuevamente Defensor Arriba en el marcador Golazo De Cololo Sport 8.90 Franco Rivo Es el minuto